Lo que son los traders de futuros, lo voy a pasar seguramente en los próximos días a lo que son más traders de spot grid porque son los que están funcionando mejor. Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy volvemos con BinkX y su copy trading y es que en el último vídeo estuvimos cambiando un poco nuestro porfolio de traders y pasamos un poco más de los traders tradicionales que podríamos decir a los traders que tradean básicamente en grid spot que es básicamente crean una fórmula dentro de lo que es un bot en una criptomoneda y nosotros copiamos lo que es esa fórmula para copiar lo que serían todas las operaciones que se van abriendo en este caso y por ahora en una semanita llevamos 100 dólares así que voy a seguir en este vídeo armando un poco mi porfolio y metiendo más traders de este estilo sacrificando los de la otra parte y vais a ver un poquito cómo han estado funcionando todos estos traders, cuáles son los que me están dando mejores resultados y demás. También he visto que muchos de vosotros en el último vídeo me habéis dejado en los comentarios distintos traders que os están gustando no os preocupéis los estoy analizando para en próximos vídeos meterlos pero en este vídeo quiero enfocarme únicamente a lo que son este tipo de traders porque la verdad que a mí personalmente me están funcionando bastante bien así que no me enrollo más y vamos con el vídeo. Bueno chicos estamos ya por aquí en la plataforma de Binx como siempre y vamos a irnos ya directamente a la parte de copy trading si queréis un poquito ver más cómo funciona lo que es este change ya sabéis que tenéis un montonazo de vídeos en mi canal que podéis ver sin ningún tipo de problemas para ver cómo crearos la cuenta y un montonazo más de cosas entonces estamos aquí dentro de lo que es el copy trading y si nos metemos en nuestros trades que los tenemos por aquí tenemos dos tipos de trades como ya sabéis los traders que operan en futuros que ahora mismo solo mantengo estos dos que estáis viendo por aquí y luego tenemos los que operan en spot grid que como veis ya nos están dando un más 95 dólares que está bastante bien y hoy como veis llevan 26 dólares arriba que quiere decir que está yendo bastante bien hay algunos que no están abriendo ninguna posición como estáis viendo por ejemplo este pero el resto de todos los que han abierto posición la verdad que todos están en positivo si no me equivoco aquí tenéis estos cinco que la verdad que están yendo bastante bien y de hecho por ejemplo este que entramos hace poco podemos ver los detalles por ejemplo para que veáis un poquito por dentro cómo son las posiciones que suelen abrir en este caso este hombre por ejemplo opera en el par de SNX en USDT y como estáis viendo por aquí pues se pueden ver todas las operaciones que van abriendo que en este caso como veis la mayoría de traders de este estilo abren muchas posiciones durante el día con muy poquito riesgo y ganancias muy muy pequeñas pero que al final sumadas todas si es verdad que hacen pues una cantidad bastante grande como estáis viendo ya vale entonces bueno así es un poquito como funcionaría básicamente para que os hagáis una idea este hombre lo que tiene directamente es un bot creando que básicamente abre X operaciones según pues varios parámetros que esta misma persona ha creado entonces se hace todo de forma automática tanto para él como para el resto de personas que copian sus operaciones y se van abriendo automáticamente vale este hombre de aquí por ejemplo está yendo bastante bien podemos meternos también en su perfil para ver cuántas personas están copiando todas las operaciones que van haciendo y demás y por ahora la verdad que está funcionando bastante bien por lo tanto con este nos vamos a quedar lo que voy a estar haciendo va a ser limpieza por ejemplo de este que estáis viendo por aquí que todavía no ha abierto ninguna operación en esta semana, semanita y media que ya llevamos con él por lo tanto vamos a sacarlo de aquí y vamos a ampliar con el resto de traders que vayamos viendo que pueden darnos buenos resultados y de esta forma al final también está mucho mejor que por ejemplo hacer una inversión bastante grande en un solo trader porque al final si hacemos esto estamos metiendo todos los huevos en una sola cesta y eso siempre siempre es malo es mejor diversificar y tener varios aunque no hagamos tanto porque al final va a haber algunos que ganen más, otros que ganen menos otros que pierdan, otros que estén en neutro que ir all in a uno porque puede que nos salga o muy bien o muy mal pero podríamos decir que es directamente estar jugando a ser dios entonces que vamos a hacer, vamos a coger a este de aquí y vamos a dejar de seguirlo porque todavía no nos ha abierto ninguna posición así que vamos a darle aquí a confirmar con este ya lo quitamos y vamos a estar ampliando ahora también cuando quitemos el otro que nos falta que si no me equivoco es este de aquí vamos a estar ampliando un poquito el resto del portfolio y vamos a ver cuáles son los que están funcionando mejor aunque como veis todos están yendo bastante bien por ahora el que está dando más ganancia es este de aquí el que está dando menos es este pero todos están en positivo por lo tanto bastante guay por esta parte y parece que están dando muchísimo más resultados que los otros si os fijáis llevamos 95 dólares con estos en una semana que llevamos y con los otros hemos estado si no me equivoco pues unos 6-7 meses desde que empezamos con el copy trading en BinkX y nos ha dado menos ganancia por lo tanto vamos a seguir con este plan porque por ahora está funcionando bastante bien vale ya estamos otra vez por aquí con los traders de SpotGrid y aquí tenemos pues bastantes nuevos que todavía no había visto entonces intuyo que se está popularizando un poco en la plataforma lo que son los traders de este estilo frente a los otros porque si os fijáis en el último vídeo la mayoría tenían muy muy pocos copiadores si no me equivoco la mayoría menos de 10 que es bastante poco comparado con los traders de futuros que a lo mejor como veis por aquí pues tienen 6.800 que es una puta locura entonces vamos a venirnos por aquí voy a copiar a este porque veo que está tradando en un par que está bastante guay que es BNB en UST y que tiene un porcentaje bastante elevado así que vamos a probarlo recordad que lo recomendado es meter la misma inversión que está utilizando esta persona porque de esta forma el bot va a trabajar mucho mejor porque intuyo que esta persona que ha creado el bot y ha metido los parámetros y demás lo ha hecho pensando en este presupuesto que tenemos aquí así que básicamente vamos a copiarlo y vamos a invertir en este caso 272,66 dólares USDT en este caso porque ya sabéis que todos los pares en lo que es el copy trading como tal suelen utilizar el USDT así que vamos a darle a copiar ahora y ya lo tendríamos es así de siempre como veis es muy sencillito tenéis el otro vídeo también anterior donde podéis ver un poquito más el paso a paso de cómo lo podéis estar haciendo aquí tenemos por ejemplo otro de los chicos que estamos copiando pero vamos a buscar uno nuevo y que pueda darnos buenas rentabilidades así que vamos a copiar por ejemplo a este también que como veis opera en Bitcoin UST yo lo que hago un poco también es hacerlo a ojo teniendo en cuenta pues la inversión inicial los copiadores, el API, la descripción y demás y luego básicamente como habéis visto pues vamos haciendo criba de lo que son los traders que nos están funcionando peor los que nos funcionan mejor lo dejamos y vamos actualizando un poco lo que es el portfolio y la cartera de traders a los que seguimos de todas formas como estáis viendo yo al final voy haciendo pues un vídeo cada semana cada dos semanas donde más o menos voy enseñando los resultados entonces os podéis basar un poquito en eso de cuáles son los que por lo menos durante las últimas semanas están funcionando mejor así que vamos a copiar este también por aquí en este caso si no me equivoco creo que eran 100 dólares lo que pedían inversión entonces básicamente vamos a hacer lo mismo que es dar un apartado de copiar metemos aquí la cantidad que habéis visto antes y le damos a copiar ahora y así de simple ¿vale? entonces ya lo tendríamos por aquí ya tendríamos nuestro portfolio un poquito más actualizado en este caso seguramente lo que son los traders de futuros los voy a acabar quitando y voy a invertir pues lo que es las cantidades que teníamos en este caso que ya sabéis que va un poco en consecuencia con el margen que metemos lo voy a pasar seguramente en los próximos días a lo que son más traders de spot grid porque son los que están funcionando mejor así que bueno ya tenemos estos dos por aquí funcionando veremos que tal funcionan como siempre yo os iré actualizando y comentando todas las novedades y ya sabéis que tenéis uno mi enlace en la descripción para poder registraros en lo que es BinkX y luego antes de acabar el vídeo quería enseñaros a todos los que sois nuevos y todavía no tenéis una cuenta en BinkX como podéis creárosla y encima aprovechar la promoción que tienen a la misma activa que básicamente es esta que estáis viendo por aquí abajo que os la voy a dejar también en la descripción en la que básicamente cuando lleguéis al volumen de trading de 2000 dólares que es algo que realmente por lo menos con el copy trading es bastante simple porque se van abriendo bastantes bastantes posiciones por lo tanto al final de tantas posiciones que se van abriendo el volumen de todo lo que hemos tradeado se va a acabar haciendo bastante grande por lo tanto nos viene bastante bien y es algo que es fácilmente alcanzable nos van a estar dando un bono de 50 dólares con un por 5 de apalancamiento esto básicamente quiere decir que vamos a tener un bono con el cual vamos a poder tradear directamente en lo que es el mercado dentro de lo que es BinkX y vamos a tener por así decirlo esos 50 dólares que vamos a poder invertirlos y las ganancias que saquemos de ahí nos las llevamos nosotros ¿qué quiere decir esto? esto no son 50 dólares que nosotros nos vienen directamente a lo que es nuestra cartera y podemos retirarlo sino que son 50 dólares que invertimos y si esos 50 dólares pongamos que a lo mejor conseguimos una rentabilidad de 30 dólares pues esos 30 dólares es decir el beneficio ya nos lo quedamos para nosotros y luego tendríamos este otro de aquí que es llegando a los 20.000 de volumen de trading que esto sí que es verdad que es un poquito más difícil de alcanzar es decir nos va a tomar un poquito más de tiempo igualmente si seguimos a varios traders y demás con el copy trading también acaba sumando y si no ya sabéis que también la plataforma está hecha para poder hacer trading como cualquier otro tipo de change en este caso ya nos vamos a llevar unos 500 dólares que esto es un pedazo de pepino pero obviamente es más difícil alcanzarlo entonces bueno esta promoción como estáis viendo es solo para nuevos usuarios y nos sirve hasta el 27 de enero ¿vale? por lo tanto todavía quedan días simplemente tenéis el enlace por aquí y los que seáis nuevos si os registráis mediante este enlace vais a poder acceder a ella así de simple así que por ver el vídeo como siempre cualquier duda me la podéis dejar en los comentarios los enlaces los tenéis en la descripción y os iré comentando en los próximos vídeos qué tal nos está yendo con el copy trading y con los nuevos traders que hemos seguido en este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo adiós chau